Voy a afinar bien la pluma para escribir unos versos Se nos componga un amigo al cual admiro y respeto Es un regalo para viejo y no es que ande de cumpleaños pero 24-7 Así festeja el muchacho, es de un ranchito querido Del cual nunca se ha olvidado, no puedo darles el nombre Eso no está autorizado pero sacando las cuentas Desde el triángulo dorado no es de Sinaloa, Chihuahua Es por allá de Durango, seguido mide un fantasma Y nada que tiene miedo porque ha sabido ganarse La admiración de ese espectro tiene un lazo de sangre Que se ha vuelto hoy más fuerte porque también hay negocios Y juntos topan de frente Agradecido el muchacho, siempre lo ha dejado claro Cuenta con varias virtudes, una de ellas vos te mando Aprovechando la viada mando un saludo al cuñado Que suene la vida recia Aún no el par ir destapando Tiene un hermano mayor el cual lo ha apoyado siempre al cual le tocó perder Por haber andado al frente se fue a la universidad Y se graduó con honores pero no aprendió a cantar Y eso es lo que hacen los hombres, quiero saludar al primo Que digo primo es mi hermano, seguido nos ven pasear Cuando andamos en el charco si es que queremos brillar A la perla nos jalamos y si se antoja acampar A la U vamos llegando, el corrido lo compuse Por qué quiero y por qué puedo tal vez se estén preguntando Y si a quién yo me refiero pero es que no tiene caso Porque el viejo y yo es discreto, sé que le dicen el mismo Que es amigo de los buenos Agradecido el muchacho siempre lo ha dejado claro Cuenta con varias virtudes, una de ellas vos te mando Aprovechando la viada mando un saludo al cuñado Que suene la vida recia Pa' un no el par ir destapando Agradecido el muchacho siempre lo ha dejado